Viernes 9 de junio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a encontrar a nuestro Señor en el templo de Jerusalén. Allí, rodeado de escribas, rodeado del pueblo, rodeado de sumos sacerdotes, rodeado de fariseos, todo el mundo estaba pendiente de la boca de Jesús a ver qué decía. Y para algunos, estas palabras eran como un fuego que hacía arder sus corazones. Para otros, era como agua viva que saciaba la profunda sed que tenían. Pero para otros, la palabra de Jesús era acusación de una vida licenciosa que no estaban dispuestos a cambiar. Y por eso, hoy encontramos a Jesús haciendo una pregunta a los escribas. Recordemos que los escribas eran expertos en la palabra de Dios. Eran algo así como los teólogos de entonces que escudriñaban constantemente las escrituras. Vamos entonces a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, vuelve a la iglesia. Segundo, Dios supera tus expectativas. Tercero, disfrutas escuchar a Dios. Vamos con el primer punto, vuelve a la iglesia. El evangelio de hoy comienza con estas palabras, mientras enseñaba en el templo. ¿Quién enseñaba en el templo? Jesús. ¿Y por qué considero importantes estas palabras? Porque hoy tenemos la idea de que no necesitamos nosotros ir a un templo. Que no necesitamos ir a una iglesia. Que basta que en nuestra casa oremos a Dios. Que basta incluso que veamos la Santa Misa por internet o por televisión. Pero hoy vemos a Jesús que estaba en el templo y desde allí enseñaba. El templo de Jerusalén era algo así como una figura de lo que serían después cada uno de nuestros templos. En el templo de Jerusalén se hacía presente Dios. Había una presencia espiritual de Dios. Pero en nuestros templos católicos ya no sólo hay una presencia espiritual. Está la presencia real de Jesús e Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios a Dios. Pero en nuestros templos católicos se ofrece el más grande de todos los sacrificios, la Santa Misa, donde renovamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados. En el templo de Jerusalén se reunía la comunidad a orar y a escuchar la palabra. En nuestros templos también se reúne la eclesía. Eclesía es una palabra griega que significa asamblea y nosotros hemos traducido esta palabra al español iglesia. De manera que la iglesia no solamente es la estructura física, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Es el pueblo de Dios reunido en comunidad y la iglesia se reúne dentro de un templo. Entonces hoy te digo, vuelve a la iglesia como comunidad y vuelve a la iglesia como templo. Lo que no puede suceder es que nos estemos acostumbrando a vivir una fe virtual. Todos estos medios nos ayudan en la medida en que nos dispongan al encuentro personal con Cristo, al encuentro personal con la comunidad, al encuentro personal con la Eucaristía. Pero si tengo la oportunidad de escoger entre una Eucaristía virtual y una Eucaristía presencial, no nos puede caber duda que debemos escoger la Eucaristía presencial. Sería como tener la posibilidad entre escoger ver una cena a través del televisor o a través de una pantalla o participar en la cena y comer de ella. Vuelve a la iglesia. Segundo, Dios supera tus expectativas. En el Evangelio de hoy, el Señor lanza una pregunta bastante interesante. Y así dice, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El título hijo de David es un título que está dado por las Sagradas Escrituras. Es más, en la época de Jesús, el título hijo de David aludía inconfundiblemente al Mesías. De manera que el título hijo de David era igual al título Mesías, el esperado por Israel. Y esto debido a una profecía que aparece en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, donde Dios le promete a David que un descendiente suyo afirmaría su trono eternamente. De manera que todos tenían claro que el Mesías sería hijo de David, es decir, descendiente de David. Lo que no tenían muy claro es que el mismo David llamaba a ese descendiente suyo Señor. Y por eso Jesús hablará del Salmo 110, versículo 1, que empieza diciendo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, que haré de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, este Mesías será Señor de David. Por eso Jesús les dice, ¿cómo puede ser hijo suyo y además Señor suyo? La palabra Señor en la Biblia es el título que se le da a Dios. En griego se dice Kirios. Y en las Biblias nuestras, esta palabra Kirios aparece traducida como Señor o como Dios. De manera que Jesús les está enseñando que el Mesías no solamente es descendiente de David, sino que además tiene naturaleza divina. Con este texto, el Señor les está mostrando un destello de su divinidad para que ellos lo comprendan. Y yo creo que esto tiene una enseñanza bien profunda para nosotros, porque Israel sólo esperaba un hijo de David, pero vino un Señor de David. Es decir, vino mucho más de lo que Israel esperaba. Y esto tiene una aplicación muy práctica para la vida espiritual. Dios no solamente cumple sus promesas, sino que las cumple con creces, con intereses, superan nuestras expectativas. Yo mismo he sido testigo de esto y puedo dar testimonio de que Dios siempre supera nuestras expectativas. Yo inicié mi camino de conversión a los 15 años. Y digo inicié porque es un camino que todavía sigue. Pero a los 15 años, yo leí la palabra de Dios, le creí a Dios y esperé el cumplimiento de sus promesas. Y les puedo decir que no sólo las he visto cumplidas en mi vida, sino que he visto cómo Dios ha superado aquello que yo me imaginaba. Así, por ejemplo, cuando inicié este camino, entendí con claridad que Dios quería que viviéramos la castidad. Y puedo decir que la felicidad que hoy vivo en mi matrimonio tiene como base la castidad que vivimos en nuestro noviazgo. También recuerdo que en aquel tiempo mis amigos empezaron a criticarme y empezaron a alejarse de mí porque yo empecé a seguir al Señor. Y tuve la tentación de dejar todo para seguir con mis amigos. Pero por su misericordia me pude mantener firme. Y hoy todos esos amigos que me criticaron están en los caminos del Señor. Incluso el amigo que más me criticó hoy es sacerdote de la iglesia católica por misericordia de Dios. Hermanos, Dios supera nuestras expectativas. Lo que nosotros debemos hacer es esforzarnos por mantenernos fieles a su palabra, fieles a sus mandatos, fieles a sus preceptos de amor, fieles a su amor. Tercero, disfrutas escuchar a Dios. Concluye el texto diciendo, la gente que era mucha disfrutaba escuchándolo. Amigos, la delectación en la palabra de Dios viene después de la conversión a la palabra de Dios. Es decir, difícilmente disfrutaremos la palabra de Dios, difícilmente viviremos con intensidad una eucaristía. Difícilmente nos agradará leer la vida de algún santo si no es que hemos decidido de verdad seguir al Señor y empezar un proceso serio de conversión. Yo recuerdo cuando no estaba en estos caminos, cuando me encontraba lejos de Dios, cómo leer la palabra de Dios me resultaba difícil, pesado. La eucaristía me resultaba aburrida. Las cosas de Dios me resultaban insípidas, opacas. Pero por supuesto que el problema era mío. El problema no eran las cosas de Dios. El problema era que mi paladar estaba tan mundanizado que no era capaz de probar lo que en verdad alimentaba. El problema es que mis ojos estaban tan ciegos que no eran capaces de ver la verdadera luz. El problema es que mi espíritu estaba tan agobiado que no era capaz de disfrutar de la verdadera libertad. Pero cuando conocí a Jesús, cuando inicié un proceso de conversión, cuando experimenté la presencia de Cristo en mi vida por primera vez, cuando me sentía malo en verdad, sentí caer espiritualmente de mi vista un velo que no me dejaba ver la realidad. Sentí que las cadenas que me ataban se rompían en mil pedazos. Sentí que podía volar a amores verdaderos. Y entonces todo comenzó a cobrar sentido. La eucaristía se constituyó en la esencia de mi vida, la oración en el manjar más exquisito, la palabra de Dios en la luz más cálida y refulgente que persona alguna pueda experimentar. Entonces me sentí amado por primera vez en verdad, y desde entonces no me he querido separar de mi amado Jesús ni un segundo. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por tu iglesia, por la iglesia católica, por esta iglesia de dos mil años, por esta iglesia que fundaste en cabeza de Pedro. Te suplico que la purifiques con la fuerza de tu espíritu en medio del difícil momento en que se encuentra. Ayúdame a ser instrumento para que otras personas vuelvan a ella. Por otra parte, Señor, te doy gracias porque siempre superas mis expectativas. El cumplimiento de tus promesas siempre va más allá de aquello que siquiera hubiera podido imaginar. Finalmente, Señor, concédeme la gracia de disfrutar siempre escuchar tu palabra, de disfrutar siempre leerla, de disfrutar siempre estudiarla, de disfrutar siempre anunciarla. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, vuelve a la iglesia. Segundo, Dios supera tus expectativas. Tercero, disfrutas escuchar a Dios. Compromiso. Si crees que esta meditación de la palabra le puede servir a alguien, compártela en tus redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.